¡Suscríbete al canal! Ahí es cuando desapareció Desierto de California hoy Esto es lo que pasó en la vida real Que plantaron ahí una hamburguesa Y plantaron un coche para lo del objetivo Esto es verdad, es verdad, lo hicieron Es verdad, esto lo dejaron Plantado ahí en California Ahí está, temporada 5 Choque de mundos Madre mía Madre mía, Sanes, pero hay que jugar una partida Para meterme en el trailer, eh Increíble Muy buenas oles y bienvenidos a Fortnite, chicos Bienvenidos a la temporada número 5 Ya tenemos aquí versión 5.0 Como estáis viendo Ya está aquí la temporada número 5 Eh, han aparecido barcos vikingos Puesto de avanzada del desierto Y estatuas milenarias por toda la isla Subiros a un CTT Y descubrid las nuevas ubicaciones Impresionante Impresionante Yo no tengo palabras Pase batalla número 5 Eh, pase batalla temporada 5, perdón 100 niveles Más de 100 recompensas Nuevos juguetes Trajes Alas delta Picos Gestos y más Ya disponible por 950 pavos Y Nuevo Modo de juego Que tenemos aquí A juguetear Desafiad a vuestros amigos A una partida de golf O baloncesto con los juguetes Solo disponibles en el pase de batalla Wow Uh, ah, uh Ahora este se me queda aquí desatuerzado Ey Temporada 5 Pase de batalla Wow Esta skin mola, tío Esta skin me gusta mucho Pero hay otra skin que me gusta mucho más, eh Hay otra skin que mola mucho más Este es de vikingos, eh Se decía que iba a ser el barba negra Pero yo creo que ha sido una especie de De fusión entre barba negra y Y La skin Y bueno, y No sé Y un vikingo, ¿no? Así que nada A ver, no Presentamos los juguetes No me ha dado tiempo de leer eso Pero bueno Vamos a ver Eh, pase de batalla Nivel 1 Eh, conseguimos dos skins Gestos No sé qué es esto A ver ¿Qué es esto? Niveles gratis por 5 Juega con ventaja en la próxima temporada Ey Con estos niveles gratuitos Hostia Eh, pues esto Mola, eh Mola A ver, ¿qué más tenemos? Nada Cosas que no me interesan ¿Qué más? Ahí están los 100 pavos De siempre Un pico No me gusta el pico, eh No me gusta Hacha de globo Vamos a ver cómo se llaman las skins A ver Cazadora Que está chula Vale Es un vikingo Claramente Deriva Este mola mucho Me gusta mucho Encima Eh, han metido Un épico Y un legendario Nivel 1, eh De pase de batalla La verdad es que está chulo Vamos a ver qué más Nos encontramos por aquí Y con estandarte Nada, nada, nada Aquí tenemos otra skin Revolucionada No me gusta La verdad, sinceramente No me muere mucho Un baile Eres la caña Hostia Está chulo, está chulo Vamos a ver Una la delta por aquí Ey, una caída No, me gusta más esa La que tengo ahora puesta, eh Conquista Bueno, no está mal, no está mal La pondremos seguramente, eh Por la temporada A ver, eh Me tengo que ir al cole Ya son las 5 O 48 AM Cuídate Lexin Bendiciones Muchas gracias a Jordez Por estar aquí Vamos a ver Caminante solar Wow Estamos aquí Retaguardia Es como la mochila, ¿no? Otro baile En el 63 Cachete A ver si puedo poner Mientras aquí La transmisión No voy a poner la de mixer Porque no quiero tardarme Mucho tiempo Oh, es que sería lo suyo Ponerme la de mixer también, eh Para verlo Vale, no me gusta No me gusta mucho el baile Pero bueno ¿Qué más tenemos? Oh, este está chulo, eh Este está chulo, la verdad Que le va a ser de hielo A ver Almadena Está guay también ¿Qué más tenemos? Chapuzón Me gusta más el otro A la delta, eh En el 57 En el 57 Tenemos otra Otra skin Novata Tenemos aquí un baile En el 95 Breakdown Está chulo, está chulo también La verdad es que sí Mola ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y aquí está Este es el que me gusta mucho Ragnarok Ragnarok Me gusta mucho, eh Y claro Se va Va saliéndole las cosas ¿No? Va saliéndole Este es el que os digo Que me gusta mucho ¿Vale? Pero bueno Ragnarok es el que me gusta Seguramente sea como Omega ¿No? Que lo empezamos a tener Básico Y luego va subiendo Va subiendo Va subiendo Se desbloquea con Con puntos de experiencia Y nada Vale Taquilla chicos A ver Taquilla ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos han dado?